¡Aplausos! Llega a nuestro postre el Festival Gastronómico de Carnes Gourmet. Es una composición de 18 platos fuertes, en su mayoría son carnes, cortes gruesos, calidad Brahman, calidad Brangus. Excelente espacio, música y la mejor gastronomía. Una gran oportunidad para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Hoy prepararemos un stick a las tres pimientas. La pimienta rosada y la pimienta verde va labrada con vino blanco. Y la pimienta negra, labrada con vino tinto y salsa de miglas. Los invitamos para que disfruten en el Festival Gastronómico de Médicos de Tiempo en Angus Brangus. ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! ¡Gracias!